La atacaron a golpes y la rechazaron como basura, pero Lady conoce su valor. Esta madre soltera padece una extraña condición de la piel que le provoca verrugas en todo su cuerpo, pero no deja que el maltrato y la crueldad de las calles la detenga. A veces la gente no me paga. Yo quiero que yo tenga un mejor futuro, porque si un día o mañana yo no esté, que no pasen trabajo. Para mí son todos ellos, todos en la vida. Ellos son mi anhelos, la felicidad mía cada día. Yo me siento incómoda viviendo en esta casa. No hay agua para bañarme. No me gusta el baño porque es incómodo. Yo quiero que mi mamá trabaje y que sea fuerte. A veces se me hace difícil pagarla. A veces yo duro hasta dos meses y tres como ahora que no la pago en la casa, porque a veces se pone difícil los trabajos cuando está lloviendo. Queremos ayudar recaudando para yompear un negocio con el que Lady pueda sustentar su hogar. ¿Nos ayudas? ¡Nos ayudas! ¡Nos ayudas! Gracias por ver el video.